¡Hola, hola a todas! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Rosy, este es tu canal Recuperando Mis Rizos y si eres nueva y no me conocías, pues te invito a que te suscribas inmediatamente allí en el botoncito rojo y le vas a dar click a la campanita, sí, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo en el canal muy seguido y que tenemos muchísimas cosas que contagien, por falta de tiempo, organización y todo ese tipo de cosas, estábamos un poquito perdidas por YouTube pero estamos de vuelta y recargados, tenemos full mascarillas caseras, shampoo, acondicionador, living y muchísimas cosas que no te puedes perder Los ingredientes de la receta del día de hoy para un acondicionamiento profundo fenomenal son los siguientes, vamos a utilizar un banano totalmente maduro, escuchen bien, maduro, déjenlo madurar lo más posible Una cucharada de aceite de oliva o el de tu preferencia, un cuarto de taza de yogur griego y una cucharada de miel de abejas Así lo he dejado yo para esta mascarilla, tú puedes hacer que tu cabello tenga nuevamente vidas gracias al banano, es una fuente rica de vitamina A y potasio Es quizás una de las mejores maneras de tratar el cabello seco Para esto lo que vas a hacer es procesar tu banana, en este caso yo prefiero hacerla a mano, si tienes un procesador en casa, enhorabuena Como pueden ver esto nos permite ya ir retirando los residuos del banano para evitar que estos queden en la hebra capilar Vamos a utilizarlo muy bien, lo vamos a pasar por un cernidor si lo quieres hacer a mano como lo estoy haciendo yo Y vas a ver lo suave que va quedando tu mezcla, demora un poquito de tiempo pero los resultados son estupendos Después de que hayas hecho esto simplemente vas a mezclarlo con el aceite de oliva para que esto quede totalmente suave Si eres de la que lo pasas por la licuadora o el procesador no olvides de igual manera pasarlo por un cernidor para evitar bultos y trocitos que puedan quedar en tu cabello posteriormente Es importante tamizar la mezcla a través de un colador o un cernidor Ya preparado esto como pueden ver tenemos la mezcla, vamos a agregar media cucharadita de aceite de oliva si lo tienes en casa En este caso yo prefiero utilizar media cucharadita de mi aceite macerado, es decir un gotero que preparamos hace un tiempo atrás para el crecimiento del cabello Si no lo conocías te lo invito a verlo por acá arriba Vamos a utilizar entonces yogur griego Para esto vamos a utilizar como lo mencioné anteriormente un cuarto de taza de yogur griego Este es de la marca Tony, lo puedes encontrar fácilmente en cualquier supermercado Hay otros que también son muchísimo más costosos, es tu elección porque es semi descremado y reducido en grasa Ya que esto lo que necesito es que le aporte humedad y las proteínas necesarias que el cabello ha perdido por el exceso de productos O cualquier alteración química que hayas incorporado en tu cabello, sea planchas, tenazas, en fin Como puedes utilizar, vas a utilizar una taza medidora, un cuarto de taza para ser específico Luego vamos a agregar una cucharada de miel El acondicionador profundo hecho en casa te aseguro que tendrás un cabello suficientemente hidratado con buena humedad en cada hebra El yogur griego puede proporcionar a tu cabello un equilibrio perfecto de proteínas y humedad Vamos a mezclar muy bien hasta que tengamos una mezcla homogénea Posterior a esto vamos a incorporar entonces lo que es el banano Recuerden ustedes que la miel también es muy nutritiva para nuestro cabello Tenemos lista la mezcla, como ven hemos sacado una cantidad suficiente La aplicación va a ser de la siguiente manera, para acondicionar profundamente tu cabello Te vas a lavar tu cabello con tu shampoo habitual y luego vas a aplicar esta mezcla sobre el cabello mojado Asegúrate de que se cubra muy bien cada hebra de tu cabello desde la raíz hasta las puntas Posteriormente a esto lo vas a cubrir con un gorro de ducha o un gorro térmico por aproximadamente mínimo media hora Luego vas a enjuagar muy bien y vas a peinar como de costumbre Yo espero que esta receta te funcione tanto como me ha funcionado a mi Recuerde que tenemos muchísimas recetas como estas en el canal, no te las pierdas Es importante que activen la campanita Muchísimas de ustedes me escriben que Rosy no veo tus videos Pero resulta de que si ustedes no activan la campanita No verán notificaciones de Youtube de que hemos subido un video nuevo Compartan el video para que así lleguen muchísimas chicas más y puedan tener mascarillas totalmente naturales en casa Si son de esas chicas que tienen el cabello totalmente destrozado Y que ningún producto capilar comercial le está funcionando No hay mejor manera de cuidar nuestro cabello con productos 100% naturales Así que las invito a ustedes a que puedan preparar sus mascarillas en casa Y les aseguro que les van a funcionar Así que nos vemos en una próxima oportunidad No te olvides de seguirme por las redes sociales Tanto como en Facebook y en Instagram Como arroba recuperando mis rizos Y también me puedes encontrar como Crespa Libre Donde estamos armando una comunidad afro rizada a nivel del mundo Es decir, es un team de Crespa Así que ¿qué estás esperando para unirte a nuestro equipo?